El mundo de la escura se atamará La cara entierna se llevará No hay retorno, no hay salvación Niños desultivos enferman tu mente No hay retorno, no hay salvación Expectos de xveración El mundo de la fuego Trenaky Objando Todas 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 No hay retorno, demonio de la propuesta Canto es un espíritu de salvación No hay retorno, demonio de la propuesta Canto es un espíritu de la vida No hay retorno, demonio de la propuesta No hay retorno, demonio de la propuesta El mundo en oscuro No escapará